La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El buen soldado siempre tiene que estar preparado Porque en cualquier momento el general da la orden y uno dice Estamos dispuestos y disponibles, ¿verdad? Entonces siempre andamos preparados Yo siempre le estoy preguntando al Señor ¿Qué será lo que debemos compartir? ¿Dónde vamos? Y voy a compartir algo que es muy sencillo Que va a tomar tres meses predicarlo Es muy sencillo, de tanto escucharlo Dice, oh, un mensaje más sobre esto Pero le va a hacer sentido por lo que estamos viviendo Espero que a todos nos haga sentido Porque hay cosas que de pronto De tanto enseñarlas o repetirlas Ya usted sabe de qué se trata El tema no es saberlo solamente El Señor dijo, si sabéis estas cosas Bienaventurados sois Si las pones por obra Si las hacemos Si las realizamos No basta con saber Hay una vieja canción que decía No basta solo con cantar Es necesario Es necesario Morir Pero hoy que hemos visto Tantos hermanos Tantas personas morir A nadie le gusta morir A veces nosotros decimos Oh, me gustaría morirme Pero cuando estás al borde No quieres Te aferras a la vida Entonces Como les digo Esta palabra Usted la ha escuchado Muchas veces Muchísimas Generalmente los predicadores Hablamos de esto Quiero pedirles que me acompañen A la primera carta Del apóstol Pablo A los corintios Capítulo 12 El último texto Del capítulo 12 Capítulo 12 De primera carta A los corintios Versículo 31 Escribe el apóstol Pablo Inspirado por el Espíritu Lo siguiente Procurad Pues Los dones mejores Mas yo Os muestro Un camino Aún más Excelente Procurad Desead Anhelad Pues Los dones mejores Sabiendo que todos los dones Porque provienen de Dios Son excelentes Sin embargo Él dice Mas yo Os muestro Un camino Aún Más Excelente Bendiga el Señor Su palabra En nuestros corazones Quiero leerles Quiero leerles un artículo Escribió alguien Por allí Cuenta la historia De una niña De nueve años Que estaba a bordo De un avión Que venía desde Inglaterra Hacia los Estados Unidos Para recibir Un trasplante De riñón Los padres Los padres de la niña Habían conseguido Reunir Todo lo que pudieron Para la operación Y lograron Juntar Alrededor De siete mil dólares Y la operación Costaba Treinta mil dólares Por lo tanto Le faltaban Veintitrés mil dólares Las personas Que estaban A bordo De ese avión Donde viajaba Esta niña Se enteraron De alguna manera Que esa niña Requería De recursos Cuando se enteraron Las personas Espontáneamente Comenzaron A dar recursos Donaron Dineros Joyas Relojes Un hombre Sacó su chequera Y escribió Cierta cantidad De dinero Cuando Lograron Reunir Todo La cifra Era exactamente Veintitrés mil dólares Por lo tanto Sumado A los siete mil Recaudaron Los treinta mil Que se necesitaba Para la operación Ningún hombre Ninguna mujer Dijo Que debía Devolverse Lo que se estaba Dando O lo que se Estaba entregando A ninguno Le importó Si era cristiana O no era cristiana Nadie preguntó Si tenía religión Nadie preguntó Su nacionalidad Ni su color de piel A nadie Le interesó Nada Pensando En esta historia Nos recuerda Nos recuerda El amor El amor de Dios Porque el amor De Dios Es así Dios ama Sin condiciones De eso De eso quiero hablarles Del amor Un amor Sin condiciones Un amor Que se entrega Sin condiciones Un amor Que se da Sin condiciones Dios Dios continúa Amando Hoy Incluso Aquel que lo odia Incluso Aquel que no lo quiera Recibir Incluso Aquel que Reniegue De ese amor Porque Dios No se puede negar Porque Dios Es Amor Y entonces Aquí tenemos Que preguntarnos ¿Qué es El amor De Dios? Leamos Lo que dicen Las escrituras Porque ¿Quién mejor Para definir El amor De Dios Que la misma Escritura? Nosotros Podemos Hacer Aproximaciones Nosotros Podemos Tener ideas Conceptos Podemos Expresar Ciertos Sentimientos Acerca Del amor Pero ¿Qué mejor Que las escrituras? Primera carta Del apóstol Juan Capítulo 4 Versículos 7 Y versículo 8 Primera carta Del apóstol Juan Juan Capítulo 4 Versículos 7 Y versículo 8 Dice Amados Amémonos Unos a otro Porque el amor Es de Dios Todo aquel Todo aquel que ama Es nacido de Dios Y conoce a Dios El que no ama No ha conocido a Dios Porque Dios Es amor Que hermoso Todo aquel que ama Es nacido de Dios Y no solo Es nacido de Dios Sino que además Conoce A Dios Pero dice Lo antagónico El que no Ama El que no Ama No ha conocido A Dios No importa Lo que diga Con sus labios Que diga Yo conozco A Dios Si no ama Según las escrituras No ha conocido A Dios Eso es claro El que no Ama El conflicto No surge Cuando nosotros Amamos a nuestra esposa Solamente a nuestro hermano El problema surge Cuando tenemos Que empezar a amar A nuestros enemigos A los que nos hacen daño Aquellos con los cuales No nos llevamos bien Porque el Señor dijo Si tu saludas Al que te saluda Cuanta gloria Hay en aquello Si tu me invitas A tu cumpleaños Yo te invito al mío Cuanta gloria hay Si tu y yo Le damos Al que nos da Que grandeza Hay en aquello Si saludamos Aquel que me saluda El tema es Hacerlo con aquellos Con los cuales Nos cuesta Y hay momentos Que Dios Pone especialmente Personas alrededor nuestro Para que nos demos cuenta Cuanto Amamos verdaderamente Cuanto han deseado Que sus jefes vivan Pero que vivan En Saturno En Platón En la otra galaxia ¿Verdad que si? A todos nos ha pasado eso No todas las personas Son tan fáciles de amar Como yo Hay personas que son Difíciles de amar Usted y yo mismo También somos Difíciles de amar Somos seres Complicados Somos seres Extraños De la nada Nos enojamos De la nada Nos molestamos Sin embargo La escritura dice Que el que no ama No ha conocido a Dios Porque Dios es amor Entonces Tenemos que entender Y más adelante Vamos a ir comprendiendo Algunas cosas Pero vuelvo a insistir No se trata De lo que usted Y yo no sepamos Esto que yo estoy hablando Todos lo sabemos Por eso digo Que es un mensaje Muy sencillo Y a mi me gustan Las palabras sencillas Yo no soy complicado Para predicar A mi me gustan Las cosas que funcionen Aquí Y ahora Un mensaje Que usted pueda Practicar Ahora mismo En el contexto En lo que estamos viviendo Dice el apóstol Que por haberse Aumentado la maldad ¿Y qué es lo que más Ha proliferado Hoy día en el mundo? El amor De muchos ¿Qué le va a pasar? Se va a enfriar Y usted lo ve Hoy día Miles de personas Han abandonado Las congregaciones Usando como excusa Muchas de ellas Con razón o sin razón La pandemia Porque aún Pudiendo conectarse Ni siquiera se conectan Esta pandemia Va a probar El corazón De los hombres La fidelidad Del hombre La fidelidad Que dice tener Para con Dios El compromiso Que dicen tener Para con Dios Perdónen No me gusta Hablar de estas cosas Pero nosotros Tenemos que decir La verdad Aún muchos cristianos Han abandonado Sus compromisos Con Dios Yo conozco Pastores Que sus personas Que tenían Alrededor de ellos Los hermanos De su iglesia Dejaron de ofrendar Dejaron de diezmar Pero Dios Nunca deja De sostener A sus siervos Porque aquellos Que cerraron La mano Dios hace Abrir la mano A otros Amados El amor De Dios Es un amor Sobrenatural No es un amor Humano No estamos Hablando Del amor Humano Hablamos De un amor Divino Que ha sido Derramado En nuestros Corazones Por el Espíritu Ese amor Nos habita Vive dentro De nosotros Lo que el Señor Anhela Y espera Es que nosotros Lo podamos Poner por obra Podamos Accionarlo No es escribir Solamente Poesías Lindas canciones Sino Acciones Es un amor Que el día En que nacimos De nuevo Fue derramado Por el Espíritu En nuestro corazón No es un amor Que usted pueda Definir En dos palabras Es un amor Que hace Que el cristiano Sea completamente Diferente A todas las El cristianismo Sea diferente A todas las Otras religiones Que existen En el mundo Todas las demás Religiones Que existen En el mundo Ninguna Habla De tener Al Dios Viviendo Dentro de nosotros Ninguna Ninguna Lo único Lo único Es el cristianismo Que tiene Un Dios Vivo Poderoso Que vive Que habita Que reside Dentro del cristiano No sé Si eso Le llama La atención A usted Para Definir El amor De Dios Vamos a tener Que leer Como Dios Mismo Describe Su amor Quiero llevarlos A la primera Carta A los Corintios Capítulo 13 Y lo vamos a leer De una forma Un poquito Diferente Vamos a anteponer La palabra Amor A cada una De las características Que dice aquí Porque nosotros Leemos así Decimos El amor Es sufrido Es benigno El amor No tiene envidia Pero a mi me gustaría Leerlo así Primero de Corintios Capítulo 13 Versículo 4 Al versículo 8 El amor es Primera característica Sufrido Yo creo Personalmente Que si todos Los matrimonios Pudiéramos vivir Solo con este Primer Parte del texto No existirían Los divorcios Porque mucha gente No está dispuesta A sufrir Por amor En las administraciones Que tengo Con los matrimonios Que tienen conflictos Siempre digo Denme un tiempo Para trabajar Con ustedes Y le digo Esta semana Van a practicar Esta característica El amor Es sufrido ¿Cuántos Están dispuestos A sufrir Por amor? Y por allí Se nos queman Las naves No estamos dispuestos A sufrir Porque una cosa Es sufrir Otra es Muy distinta Estar dispuesto A sufrir No estamos dispuestos A sufrir Las personas Que llevan Veinte Treinta Cuarenta O cincuenta Años de matrimonio Queridos hermanos Eso no es suerte Eso no es azar Eso ha sido Un trabajo Una negación De sí mismo Oye la suerte Que tiene Todavía estás casado Con la misma persona Suerte Eso no es suerte Hermano Eso es trabajo Eso es decisión Eso es negarse A sí mismo Eso es tomar La cruz Cada día Y seguir Porque Ocasiones Para separarse Hermano Wow Hay por miles Es que Te pusiste vieja Claro Él siempre es joven Como siempre Yo le digo Él Cuando usted se casó Él era un Ken ¿Verdad? Era un Ken Y después Usted dice ¿Quién me lo cambió Este hombre? Es curioso Entonces cuando Cuando Pablo Escribe Que el amor Es sufrido No todo el mundo Está dispuesto A sufrir por amor Entonces a partir De allí Podríamos hablar De lo que significa Sufrir por amor Es que Pukip se queda Muy lejos Perdónen hermanos Queridos A nosotros Nos pasa Que la congregación Nos queda A cinco minutos Y muy lejos O hace mucho frío O hace mucho calor No estamos dispuestos A sufrir De verdad Que no estamos Dispuestos A sufrir Porque tenemos Un ideal Del amor Muy romántico El amor Siempre Lo Lo relacionamos Con romanticismo Pero no lo relacionamos Como Como lo dicen Las escrituras Por eso me interesa La definición Que el apóstol Inspirado por el Espíritu Le da a la palabra Amor Y aquí dice Que la primera Característica Que el amor Es Sufrido Estar dispuesto A sufrir Por amor A callar Por amor A guardar silencio Por amor A negarnos A nosotros mismos Por amor A ser capaces De dar Lo que otro No da Por amor A servir Lo que otros No sirven Por amor A guardar Silencio Cuando podríamos Decir Lo que Quisiéramos Decir Pero lo callamos Por amor A cubrir La espalda Por amor Eso fue lo que Hizo Jesús Porque de tal manera Amó Dios Amó Dios Al mundo Pero no solo Amó Dio Dio A su Hijo Entonces ya el amor Deja de ser Un verso Solamente Deja de ser Un verbo Empieza a ser Una realidad Cuando estamos Dispuestos A sacrificar Lo que legalmente Nos pertenece Para que otro Sea beneficiado Por amor ¿Cuál es la razón Por la que Estábamos aquí Esta noche? ¿Qué nos movió A venir aquí Esta noche? ¿Qué fue lo que Nos trajo hasta aquí? ¿Qué fue lo que Lo motivó a usted A poner recursos En un sobre Y traerlo Como una ofrenda Como una primicia? ¿Qué lo motivó? ¿Qué motiva A nuestros hermanos Músicos A ensayar? Ustedes no saben La bendición Que tienen Mi hermano No se dan cuenta La bendición Que tienen De solamente Haber estado Confinados Cinco meses Porque ustedes Porque ustedes Desde agosto Del año Pasado Se están Reuniendo Llevan Un año Nosotros Llevamos 17 meses Sin poder Hacerlo Porque las cosas No se valoran Hasta que se pierden No se valora La salud Hasta que la salud Se quebranta Generalmente Generalmente Las cosas Las apreciamos Más Cuando no Las tenemos Por eso Pablo Escribe Que el amor Es sufrido Luego dice Que el amor Es benigno Dice Que el amor No Tiene envidia El amor No es Jactancioso El amor No se embanece El amor No hace Nada indebido El amor No busca Lo suyo El amor No se irrita El amor No guarda Rencor El amor No se goza De la injusticia El amor Se goza De la verdad El amor Todo lo sufre El amor Todo lo cree El amor Todo lo espera El amor Todo lo soporta El amor Nunca deja de ser Pero las profecías Se acabarán Y cesarán las lenguas Y la ciencia Se acabará Porque en parte Conocemos Y en parte Profetizamos Mas cuando venga Lo perfecto Entonces Lo que Era en parte Se acabará Finalmente El verso 13 Dice Y ahora permanece La fe La esperanza Y el amor Estos tres Pero el mayor Es El amor Y el amor De mucha gente Está siendo Probado En este tiempo Y no crea Que usted y yo No estamos Exentos Cuando yo Apunto a usted Así Mire estos tres dedos Me apunten a mí Yo he sido Confrontado Por estas palabras En estos últimos meses ¿Qué clase de amor Estoy manifestando yo Cada día A Dios Y a mis hermanos? ¿Hasta dónde Alcanza el amor En mi vida? ¿Qué influencia Tiene el amor De Dios Sobre mi ser Sobre las decisiones Sobre mis convicciones Sobre las cosas Que tengo que determinar Hacia el futuro? ¿Qué me mueve a mí A hacer lo que hago? ¿Por qué Viajé Casi diez mil kilómetros De mi nación Hasta acá? Ustedes saben Que yo A los aviones Le tengo mucho respeto Y es curioso Porque yo vengo De un país Que se mueve Cien veces al día En mi país Tiembla Cien veces al día Así que usted ya sabe Si me siente Que ando así Es porque Pasa temblando En mi país Y en este vuelo Fue bien movido Yo la única razón Que tengo Para estar aquí Es porque amo a Dios Y amo el propósito Y lo amo a ustedes Es lo único Que me mueve A venir De tan lejos No es nada chistoso Estar Diez horas Con treinta minutos Dentro de un tubo Donde tú no puedes Salir a pasear La Biblia viviente Traduce Este mismo texto De la siguiente manera El amor El amor de Dios Es muy paciente Y bueno Nunca tiene celos O envidia Nunca es Jactancioso O orgulloso Nunca es altivo O egoísta O rudo El amor de Dios No demanda Que se haga A su manera No es irritable El amor de Dios No es quisquilloso No guarda resentimiento Y casi no se da cuenta Cuando otros Le hacen mal Nunca se agrada De las injusticias Pero se alegra Cuando la verdad Triunfa Si amamos Con el amor De Dios Seremos leales A esa persona No importa Lo que nos cueste Siempre le creeremos Siempre esperaremos Lo mejor de él Y siempre lo defenderemos El amor de Dios Nunca deja de ser ¿Sabe por qué El amor de Dios Puede hacer estas cosas? Porque no es Un amor humano Es un amor divino El amor de Dios No es un amor humano Es un amor divino Es un amor sobrenatural Y gracias a Dios Que hemos sido Llenados de ese amor Por medio del Espíritu Por lo tanto Nuestra tarea hoy Es poner en vigencia Poner en acción Dejar que ese amor fluya Amar con el amor de Dios Es fácil El problema es que Lo que más no fluye Es el amor humano El amor natural Porque queridos hermanos No se puede dar Lo que no se tiene Hoy podemos fluir En ese amor Porque hemos sido Llenados por ese amor De Dios Y hoy más que nunca La iglesia Tiene una enorme Oportunidad Histórica De poder manifestar De poder manifestar A un mundo decadente En caos En dolor En tristeza En pena En muerte En angustia Poder manifestar El amor de Dios Poder poner Evidencia De que somos Hombres de Dios Pero no El discurso Sino en las acciones Hay demasiado dolor En este mundo Hoy Y es el momento Para que usted y yo Podamos ser canales De bendición Podamos permitirle Al Espíritu de Dios Que se manifieste A través de nuestra vida Yo tengo respeto Por el COVID Porque estuve infectado Mi esposa Estuvo infectada Cuando estábamos aquí El año pasado Mi hijo Mi hija Estuvo muy complicada Mi nieto mayor Mi yerno Pero eso No nos ha impedido Salir No debemos Andar con temor Porque las escrituras Dicen que El perfecto amor El perfecto amor Echa fuera el temor Porque El que teme No ha sido Perfeccionado En el amor Porque el temor Trae en sí mismo Castigo Por supuesto Que voy a ser prudente Por supuesto Que voy a Tratar de mantener El distanciamiento social Por supuesto Que me voy a Lavar las manos Por supuesto Que voy a usar Mi mascarilla Pero eso No va a impedir Que yo pueda Seguir hablando Seguir congregándome Ahora En mi país Vamos a ver Cuantos van a volver Porque todos Me decían Pastor Cuando volvemos Cuando volvemos Si, si, si Pero ahora Los quiero ver Porque ahora Vamos a pasar Del dicho Al hecho Todo el mundo Quería volver Así Pero vamos a verlo Ahora Porque como decimos Nosotros En nuestro país Otra cosa Es con guitarra Mi hermano querido El amor de Dios Es un amor Sobrenatural No está basado En el entendimiento Humano No está basado En los deseos No está basado En las emociones Tampoco está basado En como el otro La otra persona Responda A ese amor O las circunstancias En las que nos Encontremos No estamos Hablando De un amor Humano Estamos hablando Del amor divino La palabra Amor En el griego Significa Agape Agape Es un amor Único Es un amor Exclusivo Es solamente Esa definición Se da para El amor de Dios No tiene que ver Nada con amor Humano Y el autor De eso Es Dios mismo No es una Invención humana No es una idea Humana No es un concepto Humano No es una idea Esta palabra Tiene que ver Con el amor Divino Cualquiera ama A alguien Que le hace bien Pero no cualquiera Ama Aquel que le hace daño Cualquiera ama Aquel que lo ayuda Pero no cualquiera Ama Aquel que no lo ayuda Esta es Exclusivo De Dios Y esto lo ha sido Dado a nosotros Y a usted Ese amor Está dentro Suyo El problema Muchas veces Es que ese amor Lo tenemos Enclaustrado Encerrado Guardado En cuatro paredes Y no le permitimos Que fluya Requerimos Necesitamos Precisamos Hermanos Empezar a poner En evidencia Ese amor No basta decir Que yo amo A Dios Sabe mi hermano Cuando uno ama A Dios Se nota Es lo mismo Que cuando uno Está enamorado Cuando alguien Está enamorado Se le nota O por lo menos Yo lo sé No sé si usted Se da cuenta Cuando Cuando su hijo Está enamorado Usted sabe Pero la primera persona Que sabe Es la mamá Porque el papá Casi nunca Se da cuenta Es así o no A ver las mamás Ustedes Pueden decir amén Que me está haciendo Eso, eso Como decía el chavo La hermana me hace así Eso, eso, eso Las mujeres Se dan cuenta Cuando los hijos Están enamorados Porque hay Cosas que Ponen evidencia Que está enamorado Se baña Voluntariamente Es verdad Va al espejo Y se arregla Está preocupado De antes No le importaba nada Las muchachas Se ponen Hacendosas Mamita Quiere que vaya a comprar Yo ordeno Mi dormitorio Ya, ya Eso es un milagro Entonces Usted dice A este muchacho A esta muchacha Algo le pasa Algo le sucede ¿Verdad que sí? Porque hay una evidencia Algo le está Sucediendo A ese joven Algo le está Sucediendo A esa señorita Alguien le llamó La atención Pregunto Si sucede así Con el amor Humano ¿Qué debería suceder Si nosotros Somos llenos Del amor De Dios? ¿No debería haber Una manifestación? ¿No tendría que haber Una evidencia Que no solo Lo notásemos Nosotros Sino también Los otros? En esto En esto El mundo Conocerá Que sois Mis discípulos Si tuvierais Amor Los unos Por los otros Está Diciendo el Señor Que la gente Que no ama Dios Que no es cristiana Va a tener Una evidencia De que realmente Tú y yo Amamos a Dios No solamente Porque venimos A la iglesia Y llevamos Una Biblia Bajo el brazo Si no hay Otras evidencias Los vecinos Se daban cuenta Cuando iba gente A nuestra casa Y nos dejaban Alimentos fuera Algo está pasando ¿Por qué Le están trayendo? Gente que no es familia La gente Se da cuenta Que somos Un pueblo Distinto Somos un pueblo Diferente Eso nos hace Diferente Al resto De las demás Personas El llegar Los hermanos Con una caja De mercaderías Llevar A los pobres De la ciudad Ayudar A otras personas Mire Como nunca antes En toda la historia De nuestras congregaciones En la ciudad Donde yo vivo La iglesia Ha ayudado A tanta gente En medio De tanta pandemia Porque miles De personas Quedaron cesantes Ustedes saben Que yo les conté El año pasado Cuando estuve aquí En marzo Que mi país Fue azotado Por un Algo llamado El estallido social Donde se quemaron Centenares De supermercados Centenares De empresas Centenares Muchísimas estaciones De metro De software Y mucha gente Quedó cesante Muchísimo Y luego Vino la pandemia Y luego La crisis Económica Más de 3 millones De personas Quedaron cesantes Cerca de 3 millones De personas Casi 5 millones De personas Que habían salido De la pobreza Ahora volvieron Nuevamente A la línea De la pobreza Y es una tremenda Oportunidad Para la iglesia Manifestar El amor De Dios El poder ayudar El colaborar El poder Ponerle Algo en las manos A las personas Que están viviendo De hambre De todos mis hermanos De la congregación No hay ninguno Cesante Mientras hay Una gran cesantía En la nación Todos mis hermanos Están con trabajo Porque hemos visto La mano del Señor Nuestro Dios Todopoderoso Hemos visto El favor de Dios En nuestras vidas Y yo le he dicho A mis hermanos Es el momento De ayudar Es el momento De salir Es el momento De colaborar Porque si te comes Todo Eso sería todo Las escrituras Dicen que Dios Da pan al que come Y semilla Al que siembre No seamos comilones Seamos sembradores Y hemos visto En los barrios Pobres Como la gente Se ha juntado Para ayudar Es el momento Histórico Para la iglesia Hermanos Mientras muchos Reniegan de la fe Dios se está Atrayendo a otros Como nuestro pastor Ha profetizado Mucha gente Ha abandonado Las iglesias Pero Dios Ha traído Otros adoradores Agape Agape Es el único amor Que es sin condiciones No está centrado En uno Está centrado En el otro El amar a otro Vuelvo a insistir Para esto Como dice la escritura Nadie Nadie Ningún hombre Es capaz por sí mismo Hacerlo O lograrlo Necesitamos Ser lleno De ese amor Para poder Brindarlo a otros De la misma manera Que nos fue entregado A nosotros Gratuitamente Amar Solo Por el acto De amar ¿Cómo anda El amor En nuestras vidas? ¿Usted sabía Que Dios lo ama? Le voy a volver A preguntar ¿Sabía que Dios lo ama? No es que dude De que usted Me está diciendo La verdad El tema Es que usted No me tiene Que convencer A mí Es que uno Tiene que estar Convencido De que Dios Lo ama Porque en el momento De la crisis En el momento De todo lo que Hemos vivido Durante estos Diecisiete Casi dieciocho meses ¿Qué es lo que Más el enemigo Desea Que nosotros Creamos? Que Dios No nos ama Que Dios Dejó de amarnos Porque si Dios Nos amara ¿Por qué Nos está pasando Lo que nos está pasando? ¿Por qué Nos sucede Lo que nos está sucediendo? ¿Cuántas veces En las noches Usted no ha despertado Llorando? ¿Alguien le ha sucedido Eso así? No, yo soy el único Loco que de repente Me pasan cosas así Que despierto Llorando Y digo Señor ¿Por qué estoy llorando? Porque algo sucede Algo me ocurre Le decía Al pastor Y los que estábamos Comiendo ayer En la mesa A mí la pobreza Me duele Cuando veo gente pobre Me hace llorar Me duele Me duele Que haya gente Viviendo en las calles Gente pidiendo O como le llaman aquí Los homeless Me duele Me duele Porque vengo Porque vengo de eso Y a veces Lo que las personas Necesitan No es solo comida Necesitan un abrazo Una oración Un Dios te bendiga O alguien Que los escuche Dicen que cuando Japón se rindió Y MacArthur Fue a Japón Dice Ellos decían Manden misioneros Al Japón Manden misioneros Lastimosamente No fueron tantos Misioneros Porque dice Que los americanos Llevaban comida Alimento A todos los niños Que habían quedado huérfalo Y lo hacían dormir En las carpas Y los niños Ellos le tenían comida Alimento Todo Pero los niños Morían ¿Saben por qué? Morían de pena Porque se habían muerto Sus padres Porque no había Quien los cuidara Quien les dijeran Que los amaba Necesitaban el calor De otro ser humano Fuimos hechos Para vivir en comunidad Fuimos creados Para manifestar El amor de Dios Hemos recibido Tanto hermano Tanto Es un pecado No compartirlo Somos el objeto Del amor de Dios Dios nos ha amado Tanto hermanos Queridos Tanto Yo ¿Saben qué? Cuando yo siento El amor de Dios Yo me pongo a llorar Porque no soy digno De que Dios me ame Dice que yo estaba muerto En delitos y pecados Ajenos a la vida De Dios Una horrenda expectación De juicio había sobre mí Mas Dios miró Con ojo de amor Mi vida Y decidió llenarme No había nada De valor en mí Era una llaga Que supuraba pecado Sin embargo Él Por su Por su gran amor De su propia voluntad Decidió amarme No le tuvo que preguntar A nadie Simplemente me amó ¿Cómo no voy a dar De aquello que Dios Me ha dado en abundancia? Miserable sería yo Si no lo compartiera Con otros Ese amor Sigue fluyendo Todavía Sin cesar Pero es curioso Este amor Hermanos Porque Es incondicional Pero también Condicional Es como extraño Dice el apóstol Que el amor Nunca deja de ser Pero las profecías Se van a acabar Van a cesar Las lenguas Y la ciencia Se acabará Pero el amor Nunca deja de ser Todo lo que usted Va a pasar Pero el amor De Dios Nunca Cuando usted Se vaya Para su casa Ahí va a ir Él con usted Cuando usted En el día Del dolor Ahí va a estar Él con usted Es hermoso Saberse amado Es hermoso Saber que Dios Nos ama No sé si usted Puede percibirlo así Saber que Dios Lo ama a usted Saber que Dios Lo ama Y que Dios Ama a aquel Pordiosero Que anda en las calles Que también ama Al drogadicto Y a la prostituta Solo que ellos No lo saben ¿Cree usted Que Dios Lo ama más Hoy porque usted Es cristiano Y yo soy cristiano Que antes Cuando no lo éramos Como nos cuesta Entender Que Dios Puede amar Si Dios Me puede amar A mí También te Amo a ti Porque solo Dios sabe De donde Dios Me sacó A mí Y solo Usted sabe De donde Dios Lo rescató A usted Yo estaba Hoy compartiendo Con el pastor Omar Y mi esposa Al almuerzo Que una vez Estuve en una iglesia En Córdoba Argentina Y un momento Muy hermoso Muy bello Y entonces Por el espíritu Sentí en un momento De decirle a los hermanos Alguien quiere Darle gracias a Dios Y vamos a tomar La santa cena Una iglesia Muy numerosa Y de pronto Se levantó Una mujer Dijo Pastor Yo quiero darle Gracias al Señor Y entonces La hermana Comienza a hablar Dijo Yo quiero darle Gracias a Dios Porque tengo Cinco hijos Y los cinco hijos Son diferentes hombres Porque yo era Prostituta En esta ciudad Y el Señor Me llamó A misericordia Y salvó Mi vida Me rescató De mi manera De vivir Y hoy Soy diaconisa En esta iglesia Se levantó Otro hombre Y dijo Yo pastor Yo quiero darle Gracias a Dios Porque yo Era un homosexual Y yo tenía Sida Y Dios Me sanó Y hoy soy un Siervo Para la gloria De Dios Se levantó Otro hombre Dijo Pastor Yo también Quiero darle Gracias a Dios Y yo dije Bueno Algún testimonio Otra clase De testimonio Y dijo Yo era el mayor Narcotraficante De esta ciudad Y yo digo Wow Y cada testimonio Hermano Yo vi La grandeza De Dios Esas personas Y conocimos A un muchacho Con mi esposa Que la policía Estaba esperando Que cumpliera Dieciocho años Para matarlo Estaba sentenciado Estaba sentenciado Por la policía A los dieciocho años Se convierte El señor Todavía vive Así es el amor De Dios De grande Extraordinario Maravilloso O sea Nunca demos Por perdido A nadie No mi esposo Nunca se va A convertir ¿Cómo usted sabe? ¿Acaso usted es Dios? Como les conté Una de las primeras Veces que vine Conocí a un muchacho Tecladista argentino Que hermano Este era rebelde Este era malo Del verbo malo Y este agarraba A los gatos Y estaban en pleno culto Y tiraba a los gatos Adentro del culto Imagínense un gato Volando por el Como diría Un dominicano Un revolú Por allí ¿Verdad? Volando el gato Entre medio De la gente Se convirtió Al señor Y después Era el tecladista De la iglesia A otro Lo convirtió Un burro Domingo Por la mañana Un hombre borracho Y no empezó A perseguir Un burro Y el único lugar Que estaba abierto A las nueve De la mañana En ese lugar Era una iglesia Se metió a la iglesia Se convirtió al señor El burro se lo ganó Para Dios Aplauda al señor Hermano Dios puede hacer Cuando tiene propósitos Con un hombre Cuando tiene propósitos Con un ser humano Hermano Hermano No son cosas Que me contaron Son cosas Que nosotros Hemos vivido Que la hemos visto El amor de Dios La grandeza Del amor de Dios Nunca diga Esta persona No se va a convertir Nunca Si lo convirtió Usted no puede convertir A otro Romanos capítulo 8 Versos 38 Y 39 Dice Antes En todas estas cosas El 37 Somos más que vencedores Por medio de aquel Que nos amó Por lo cual Estoy seguro De que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna otra cosa Creada Nos podrá separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Aleluya Está escrito Escrito está hermano Nada Nada nos puede separar Del amor de Dios Pero vuelvo a insistir Lo que dije Anteriormente Lo que más Hace el enemigo Es hacernos Dudar Del amor De Dios En cama Enfermo En momentos En momentos Difíciles Olvidamos La grandeza De nuestro Dios Olvidamos Su amor Olvidamos Que Dios Nos ha guardado Y nos ha preservado Nos ha cuidado Hermano Usted y yo No tenemos Conciencia De cuantas cosas Nos ha librado De Dios De verdad Que no tenemos Conciencia Algunas cosas Por allí Tenemos algunos Destellos Pero no siempre Sabemos De cuantas cosas Dios nos ha guardado En el mismo viaje Que uno venía Para acá En el mismo viaje Que salió usted De su casa De cuantas cosas Dios lo pudo haber guardado Que ni siquiera Tenemos conciencia No nos damos ni cuenta Un día Yo iba Desde la capital De mi país Desde Santiago De Chile Hasta Hasta mi ciudad Villa Alemana Y eran como Las 11 de la noche Iba manejando Y de pronto Se me borró todo Y aparecí Como 25 kilómetros Más adelante Tuve conciencia De que iba manejando ¿Cómo manejé Esos 25 kilómetros? No tengo idea Ahora le recomiendo Que si está cansado Usted no siga haciendo Duerma Pare Pero yo no tuve conciencia De repente Me fui Y dije yo ¿En qué momento Recorrí estos 25 kilómetros? ¿A alguien le ha sucedido Algo parecido? Que usted no sabe ¿En qué momento pasó? ¿Por dónde pasó? Y yo ¿Y yo ¿Cuándo pasé por ahí? Porque como dijo Julio César Ruibal Somos inmortales Hasta que el propósito De Dios se cumpla El día que el propósito De Dios se cumpla Se terminó nuestra existencia Sobre la faz de la tierra Por eso cuando nosotros Decidimos amar Con el amor de Dios No importa si el otro No nos ama Da lo mismo Suena raro ¿verdad? ¿Verdad que suena raro? Porque no estamos Acostumbrados a escuchar así Nosotros estamos Acostumbrados a que Si el otro me ama Yo lo amo Pero Cuando nosotros Amamos con el amor De Dios No importa si el otro No nos devuelve ese amor Si nosotros Hacemos el bien No debemos esperar Que el otro Nos haga el bien Probablemente Alguno no nos va a hacer el bien El por el contrario Nos va a hacer el mal Pero eso no debe impedir Que sigamos amando Vuelvo a insistir Porque no estamos Hablando del amor humano Estamos hablando De un amor divino Que no espera Nada del otro Todo lo espera De Dios Por eso Dios desea Que esta noche Volvamos a rescatar Esto De empezar a entender Por qué es tan importante Amar con el amor De Dios Porque si usted y yo Vivimos esperando Que otros nos amen Para nosotros amar Nos podemos poner viejos Esperando que el otro Haga algo por nosotros El amor verdadero De Dios Genuino Libertad No ata El amor siempre Libertad El amor nunca ata Vuelvo a insistir No depende De lo que el otro haga Cuando empezamos Amar con el amor De Dios Todas nuestras relaciones Serán afectadas Todas No esperemos Que los otros Hagan Lo que nosotros Debemos hacer Aleluya Bendito sea el Señor El amor de Dios Es un amor Que se centra En otros C.S. Lewis El escritor De las crónicas De Narnia Dice esta Expresión cortita El único amor El amor de Dios Es el único Que es un amor Entregado No espera nada A cambio No espera nada A cambio Solo por el placer De amar Ve que hemos sido Lamentablemente Mal inseminados Mal Nosotros no Porque si tenemos Buenas Dios nos ha dado Un buen pastor Y nos ha enseñado La palabra De la manera Correcta Pero nos enseñaron A dar Para que Dios Nos dé Da diez Para que Dios Te dé cien Yo siempre le digo A los hermanos Eso es una Transacción económica Hay muchos Incentivos Pero como nos enseñó Nuestro pastor Un solo motivo Y ese es el amor Lo único que debe Movernos a nosotros A usted y a mí Debe ser el amor Nuestras acciones Tienen estar Plasmada Teñida de este amor Poderoso de Dios Porque este amor Cubre multitud de pecados Es capaz de restaurar De sanar De perdonar De olvidar Es un amor Extraordinario hermano Cuando uno empieza A experimentarlo Y muchas veces Por ahí En mi habitación Me encierro A solas Y empiezo a meditar Y de pronto De momento El Señor viene Y fluye ese amor Y yo comienzo a llorar Comienzo a llorar Abundantemente Y porque a mí El amor de Dios Me hace llorar También me da Por reír ¿Cierto? Un día estaba Tan contento Y tan feliz Que le pegué Un puntapién O sea que cosa Hermano Me quedó el dedo Pero un desastre Como un hermano Nuestro En la ciudad De Valparaíso El Señor Lo había bautizado En el Espíritu Santo Y iba tan feliz Hermano Que golpeó Una cabina De teléfono Y estaba la policía En la esquina Y lo pilló Y le dijo Venga para acá Usted que anda golpeando Venga para acá Venga para acá Y se lo llevaron Y se lo llevaron preso Y le dijo ¿Usted por qué golpeó? No es que yo estoy Tan feliz Porque el Señor Me bautizó En el Espíritu Santo Y yo estaba hablando En lengua Y venía feliz Y que sabía el policía De lo que era Hablar en lenguas Entonces él En su momento Dijo Bueno tengo derecho A una llamada Y el policía Le dijo Le estás viendo Muchas series Norteamericanas Tú Lo dejaron libre Porque era un muchacho De 17 años ¿Cómo podía explicar La experiencia Que él acababa De tener? ¿Cómo usted puede Explicar El amor de Dios? El amor de Dios Hay que vivirlo Hay que vivirlo Hay que vivirlo Dentro Con intensidad Apasionadamente Este amor Se evidencia En ese padre Que esperaba Al pródigo Que se fue Lejos Pero el padre Cada día Salía a la puerta A esperarlo Se cazan Más moscas Con una cucharada De miel Que con un parril De vinagre El amor Todavía Sana El amor Todavía salva El amor Todavía perdona ¿Lo has experimentado En estos últimos meses? ¿Has sentido El amor De Dios Fluir En tu corazón? Ese amor Que liberta Que libera Tú no puedes Obligar A alguien Que te ame Yo no puedo Obligar A mi esposa Que me ame Este amor Se entrega Se da No la puedo Obligar No tengo Ninguna herramienta Ni siquiera El documento En ningún documento Dice ahí Tú vas a amar Aunque se ponga viejo Gruñón Y pelado Y gordo No hay ningún documento Que te obligue No lo hay Mi hermano No se desanime Si después de usted Haber amado Con el amor De Dios A alguien Esa persona Huye del lado Suyo No lo ama Es más Puede envidiarlo Pablo dice A los colosenses Capítulo 3 Verso 14 Y sobre todas Estas cosas Vestidos De amor Que es el Vínculo Perfecto Vestidos De amor El amor Nunca Deja de ser Mi hermano Querido No cometa El error De comparar Lo que Dios Ha hecho Está haciendo En la vida De otra persona Con lo que está Haciendo la suya Somos personas Diferentes Cada persona Tiene un ritmo Distinto Cada persona Tiene Funciones Diferentes Pero somos Amados Por el mismo Dios Quiero concluir Esta parte Si Dios nos permite Vamos a continuar En algún otro momento Porque estamos Porque estamos solamente Poniendo Algunos fundamentos Como nos enseñó El domingo El pastor Es solamente La introducción Yo sé Yo sé que usted Estaba esperando Eso En el antiguo Testamento Los antiguos Llamaban Al amor De Dios El amor De dos caras Porque el amor Tiene dos partes Distintas Por una parte Es un amor Sufrido Misericordioso Generoso Pero también Por otra parte Es un amor Estricto Firme Y disciplinado Es el mismo Dios Y aquí Es donde muchas veces Fallamos los padres Y yo voy a hablar Como padre Cuando Vine El año pasado Yo les hablé De la gracia Y la verdad Si somos Predicadores De solo verdad Corremos el riesgo De ser legalistas Si Predicamos Solo de gracia Corremos el riesgo De que haya Libertinaje Por eso Tiene que ser Un equilibrado Y por eso Digo que aquí Donde fallamos Muchos los padres En este tema Del amor Porque a veces Le damos A nuestros hijos Todo lo que Nosotros No tuvimos Y no le ponemos Límites Sin embargo Dios No es así El mismo Dios Que nos ama Es el mismo Dios Que nos disciplina Porque a quien Toma por hijo No solo Lo disciplina Sino también Lo azota O azota Para que suene Mejor Con ceta Es el mismo Una vez Un muchacho Joven Dijo Así Vino Donde Me dijo Pastor Usted Podría Ser Mi padre Entonces Yo le digo Mira Hermano Que clase De papá Tu quieres Que clase De papá Quieres Pregúntele A mis hijos Porque el pastor Se ve amoroso Libre Digo Hermoso El pastor Abrazo Te saludo Si, si Si pero Cuando tengo que apretar Apreto No crea Cuando tengo que llamar La atención La llamo Porque no quiero Que crean Que Que no me importa Que pueden hacer Lo que quieran No es así De Jehová Son ordenados Los pasos del hombre Lo predicó Nuestro pastor Él dice Cuando Dios Pone límites Los buenos padres Que aman a sus hijos También le ponen límites Mi casa No es un hotel Yo le decía A mis hijos Usted no puede llegar A la hora que quiere Y que se le dé La gana Esto es una casa Esto no es un hotel Y mientras viva Abajo este techo Las normas de esta casa Usted va a cumplir El día que usted Forme su familia Y tenga sus propios hijos Usted podrá hacer Con ellos Lo que usted crea Que es mejor conveniente Pero mientras viva En esta casa Aquí En esta casa No se hace lo que usted quiera Hello ¿Hay alguien ahí? Hoy ya se fueron todos ¿Por qué tenemos miedo? Dice una psicóloga chilena Que nosotros los adultos Somos la única generación Que vivimos con dos miedos Le tuvimos miedo A nuestros padres Y le tenemos miedo A nuestros hijos ¿Sabe cómo se le llama A la generación nueva De jóvenes? Perdón En esto lo dice el mundo No lo decimos nosotros Y yo anulo Todo eso En nuestros jóvenes cristianos En el nombre de Jesús La generación de cristal No se les puede decir nada Porque ahora Hasta el canario Hay que llevarlo al psicólogo Si usted y yo Creemos que Dios Es un Perdonen Perdonen La ilustración Un señor Bonachón Que está allá arriba En el cielo En una hamaca Con unas pantuflas Leyendo el periódico Viejito Con la cabeza blanca Y que es como un abuelo No es así hermanos Dios es amor Pero también es fuego Consumidor Y es el mismo Dios Que Dios nos ame No significa que nos Nos va a disciplinar Que Dios nos ame No significa Que Dios no nos va A corregir Y yo no sé Si usted Pero yo si He sentido la corrección De Dios Cuando Dios me dice Eso No estuvo bien Ya digo Señor Perdóname Otra vez Por Dios Señor Hasta cuando En esto mismo Las luchas Internas Las batallas Que tenemos Por eso Mi hermano Son las caras De un mismo Dios No creamos No creamos Que porque Dios Nos ama Nos va a dejar Sin disciplina He hablado Del amor De Dios Pero he tratado De concluir Con esto Porque de pronto No siempre tenemos La opción De escuchar Todos los mensajes Juntos Porque esto es Parte de algo Más grande Esto es una parte ¿Por qué es tan importante? He tratado de decirle Que Dios lo ama a usted Pero la pregunta ahora es ¿Amamos nosotros a Dios? No nos apresuremos A decir Amén Si no sabemos Que demanda Que significa Amar a Dios Porque vamos a definirlo Cuando el Señor Nos permita Vamos a definirlo Según las escrituras Que significa Amar a Dios Cuando yo digo Que amo Que yo amo a Dios Que estoy tratando De decir Hemos comprendido Un poquito De lo que significa El amor de Dios Un poquito De esto hay miles De cosas que podemos decir Y poco el tiempo Para decirlo Pero mi hermano Hay algo Que le debe quedar claro Profundamente En su espíritu Usted es amado Por Dios Más allá De las limitaciones De las fallas Que hayamos cometido O los pecados Que hayamos cometido Seguimos siendo amados Pero también Dios nos está formando Y estos 17 meses De la dispersión Han servido Para que nosotros Nos demos cuenta Cuanto nosotros De verdad Genuina Auténtica Verdaderamente Nosotros amamos a Dios Porque si alguien Olvidó Sus compromisos Con Dios No cree usted Que allí hay una manifestación De que su amor No es tan claro No es tan auténtico No es tan genuino Si el Señor Nos permite Vamos a ver eso En la próxima reunión Amar ¿Qué significa Amar a Dios? Pensémoslo por un instante ¿Qué significa Cuando yo digo Que yo amo a Dios? ¿Qué significa Cuando yo le canto Te amo Jehová Fortaleza mía Castillo mío Roca mía Mi libertador ¿Qué significa? ¿Qué significaba Que Jesús amara al Padre? Porque Jesús amaba al Padre Lo dice Por esto el Padre me ama ¿Por qué amaba el Padre a Jesús? ¿Y por qué amaba Jesús al Padre? ¿Qué significa Cuando usted y yo decimos Que amamos a Dios? ¿Será lo que la Biblia Define por amor ¿O será mi creencia De lo que yo creo Que es amar a Dios? Vamos a dejar Que la Palabra Nos enseñe ¿Qué es amar a Dios? Y lo vamos a contrastar Con lo que yo digo Que es amar a Dios O como lo hemos hablado Alguna vez Con mi hermano Juan Muriel Cuando decimos ¿Qué significa adorar? Para mí Pero ¿Qué significa adorar Desde lo que dicen Las Escrituras? Son cosas distintas ¿Verdad mis hermanos? Tiene que haber Una concordancia No puede haber discrepancia En lo que para Dios Es adoración Y lo que para mí Es adoración Como lo decía Con mi pastor En una conversación Es que a veces Esto sucede En mi país Y espero que a ustedes No les suceda Nosotros somos Pro vida ¿Verdad? Nosotros estamos A favor de la vida ¿O no? Pero a veces Cuando nos toca votar Votamos por candidatos Que están en contra De la vida ¿No cree usted Que hay una discrepancia Entre nuestros dichos Y nuestros hechos? Nosotros creemos En el matrimonio Entre un hombre Y una mujer ¿Verdad? Pero a veces Podemos votar Por un candidato Que está en contra De eso ¿Nosotros creemos En la generosidad De Dios o no? No me convenzan a mí Convenzanse ustedes ¿Creemos o no creemos En la generosidad De Dios? Y entonces ¿Por qué nosotros No somos generosos? ¿Nosotros creemos O no creemos En el perdón de Dios? Y entonces ¿Por qué nos cuesta Perdonar? ¿Se da cuenta Que hay discrepancia? Miles de cristianos En mi nación Fueron a votar Y votaron por candidatos Que están en contra De las libertades Nosotros oramos Para que Escuchen Oramos Para que los países Los misioneros Que están encarcelados Nuestros hermanos cristianos Que están encarcelados Sean libres o no Pero votamos por gente Que son opresores De los cristianos Perdonen No le estoy hablando De Estados Unidos Le estoy hablando De mi nación Porque no conozco La realidad de acá Estoy hablando De mi realidad Entonces le digo A mis hermanos Hermanos queridos Seamos consecuentes Seamos consecuentes Tratemos Por el espíritu De vivir Por esta palabra Tiene que haber Una consecuencia Si yo creo Que Dios Dios quiere salvar A todo el mundo Tengo que partir Por mis vecinos Hablándole No necesito Por ahora Ir a la África Tengo aquí Al lado uno Mi vecino Aquellos que no Conocen a Dios Ahora que ellos Ahora que ellos acepten No acepten el mensaje Ya no es mi problema Pero mi trabajo Es hablarles Eso es tener convicción Eso es caminar Conforme a las escrituras Entonces pregunto No se pregunto nuevamente Y concluyo Amamos a Dios A la manera Que nosotros creemos O debemos Amar a Dios A la manera Que las escrituras Nos enseñan a amarlo Vamos a orar Eterno Señor Buen Dios Padre de Gloria Misericordioso Quiero agradecerte Padre De lo más profundo De mi corazón La hermosa oportunidad Que me da De estar aquí Señor Gracias Han sido Diecisiete largos meses Por momentos Señor De fallecí Por momentos Mi corazón Se angustió Por momentos Mi corazón Señor No resistía El encierro Ha sido largo El camino Dios No ha sido fácil No he venido A predicar Señor A compartir Tu palabra Por un deseo Personal He venido A decirle A mis hermanos Que son amados Por Dios Nuestro amor Ha sido puesto A prueba Padre Tu lo sabes Muy bien No te puedo Mentir Cuantas veces En la noche Me costaba Conciliar El sueño Y decía Señor Como seguiremos Adelante Y entonces Tú me recordaste Querido Padre Precioso La iglesia Naciente Aquella iglesia Primitiva Me recordaste Como fundaste La iglesia De Antioquía En medio De una persecución Los hermanos Que llegaron A Antioquía Venían siendo Perseguidos Y allí Levantaste Una iglesia Que sacudió Pasaron por Tormentas Momentos Difíciles Angustiosos Señor En todo tiempo La iglesia Ha tenido que vivir Situaciones duras Difíciles Complejas Pero han sido Los momentos De mayor gloria De la iglesia Porque hemos tenido Que aprender A amar a Dios En medio Del dolor En medio De la muerte En medio De la frustración Padre Gracias Te doy Esta noche Por estar aquí En 17 meses No había podido Entrar A un lugar Donde adorar Con mis hermanos Levantando manos Delante Aunque en mi casa Lo hacía Y a través Del internet Lo hacía Con mis hermanos Pero no es lo mismo Estar juntos Sé Señor Que cuando mis hermanos Vuelvan en Chile No va a ser lo mismo Algo tendrá Que haber cambiado En nuestro corazón Porque como nos ha enseñado Nuestro pastor Puede volver Nuestro cuerpo Pero no volver El corazón Y necesitamos Que el corazón Vuelva al templo Que vuelva El corazón A la presencia De Dios Como dice La escritura Volver al primer amor Volver a ese amor Que nos sacudía Que nos hacía llorar Que nos hacía Arrodillarnos Que nos hacía Levantar las manos Sin importar nada Que nos salía Nos permitía Y nos hacía Ir Yo recuerdo Señor Esas primeras reuniones Donde la gente Se sacaba los zapatos Para ofrendarlos Sacaba sus chaquetas Su jacket Regalaba sus relojes Porque no teníamos Dinero padre Y necesitábamos Pagar algo Pero el amor Por Dios Era tan grande Que no nos importaba Sacrificar Lo que fuera necesario No nos importaba Nada Nuestras vigilias Señor eternas Toda la noche Cantando Adorando al Señor Los ayunos Prolongadísimos Veinte, treinta Cuarenta días Que nos pasó En el camino Que nos sucedió En el camino Algo llamó Nuestra atención Que no era Dios Nuestro amor Se empezó A resfriar Empezamos a mirar Cosas que no debimos mirar Empezamos a anhelar Cosas que no debimos anhelar Si se hizo realidad Este pueblo de labios Me honra Pero su corazón Está lejos de mí Volveos Volveos De todo corazón A Dios Nos has estado Enseñando Durante todos Estos meses Que se puede Abrir el lugar Y volver a reunirnos Y cantar Pero el corazón Seguir tan lejos De Dios Tan lejos Como estaba antes Y aún peor Por eso Tú nos traes Esta palabra Volver al amor Volver al amor Por Dios Un amor intenso Apasionado Entregado Decidido Comprometido Que no le escatima Ningún esfuerzo Nada Ningún trabajo A Dios Porque Dios Es digno De ser amado Dios es digno De ser amado Y nosotros Padre Ningún hombre Puede amar A Dios Como Él Se merece Ningún hombre Suficiente Para esto Nosotros Hoy amamos A Dios Porque Él Nos amó Primero Y permite Señor Que ese amor Se ha ministrado Y suministrado A muchos Señor Les hablo A los que Verán este video A los que están Viendo detrás De estas cámaras A los de mi nación Y de las naciones Que lo verán A los del internet Volver a amar a Dios Volver a amar a Dios Volver al altar Sacar la ceniza De lo que un día Fue un altar encendido Un fuego encendido Limpiar ese altar Sacar la ceniza Y poner Y encender Fuego Fuego nuevo Como lo hacía Israel Por la mañana Tenía que Tener un fuego nuevo Y en la tarde Volver a encenderlo Y ofrendar Un sacrificio Delante de Dios Que el Cristo Que vive dentro De nosotros Se comience A manifestar A expresar A poner en evidencia Que el Señor Nos ayude Esta noche Me ayude a mi Amarlo Como el se merece Amarlo Intensamente Apasionadamente Amarlo Sin prejuicios Sin vergüenza Sin temor Sin miedo Con pureza Con honestidad Con transparencia Y amar a mi prójimo Como a mi mismo Porque en eso Se resume La ley Y los profetas Padre Padre Permítenos Seguir Sirviéndote Con alegría Con gozo Con sencillez De corazón Padre Permítenos Ser un pueblo Humilde Sencillo Que cuando Tú te manifiestas Nos quebrantamos De corazón Gracias Por amarme Padre Gracias Por permitirme Volver a entrar A esta casa Y pararme Frente a mis hermanos Y decirle Gracias Señor Por cada oración Que ustedes hicieron Por nosotros Gracias Por orar Por nuestra nación Gracias Por orar Por este pastor Y su familia Gracias Por levantarnos Los brazos Porque sabemos Que no estamos solos Gracias Por todos Aquellos Que elevaron Una oración Por nosotros Para que Dios Nos fortaleciera En medio De toda esta situación Que hemos vivido Bendiga Padre Esta preciosa casa Bendiga La vida De nuestro amado Pastor Y su esposa Sus hijos Sus nietos Bendiga la vida Padre De los ancianos De los diáconos Y las diaconisas De esta casa Bendigas A los hermanos Del ministerio De comunicaciones De intercesión Que ese altar Se mantenga Encendido Señor Orando Por las naciones Bendiga Señor A todos Los que hacen Un trabajo En silencio En esta casa Siga guardando A sus hijos A sus siervos A sus siervas Siga guardando A sus ministros Sus familias Sus hijos Sus nietos Dios bendiga Bendiga hasta mil Generaciones Nuestra descendencia Que en nuestra Descendencia Siempre haya Hombres de Dios Mujeres de Dios Que te amen Que te honren Que mantengan El altar Encendido Que el ADN Que el gen De esta iglesia Nunca termine Que aun cuando Nosotros nos vayamos De esta tierra Continúen Nuestros jóvenes Con el fuego Del Espíritu Dándole gloria Dándole honra Dándole honor A nuestro Dios Que los próximos Ministros De esta casa Sean hombres Dignos Honrosos Virtuosos Amadores de Dios Que los próximos Ministros Del altar Nuestros jóvenes Como los veo Hoy cuando yo los veo Por la televisión Veo y bendigo Al Señor Por estos muchachos Jóvenes Que han entendido Que la ofrenda Es para Dios Que la adoración Es para Dios No es para venir A lucir talentos Personales Es para venir A honrar a Dios Como dice aquella canción Se apaguen las luces Que están sobre el hombre Solo tú Señor Mereces brillar Que sigamos en medio De siendo luz Y sal de la tierra Amando a Dios Apasionadamente Que la gracia del Señor El amor del Padre La compañía de su Espíritu Sea con cada uno De nosotros Que el Señor Que el Señor Sane a todos Los enfermos A los que están De lutos El Señor Les consuele Sus corazones Sea padre De huérfano Y defensor De viudas Que el Señor Nos pastoree Con la pericia De sus manos Que el Señor Le dé mucha salud A mi pastor Para que nos siga Conduciendo Nos siga guiando Bendiga al Señor A los ministros Que están aquí En este lugar Con nosotros Que han venido De las naciones Bendiga a los que No pudieron Venir de las Diferentes naciones Que de allá También se reconcijen Con nosotros Esta noche Dándole culto A nuestro amado Dios Sea su nombre honrado Desde ahora Y para siempre Los ojos del Señor Estén sobre nuestras casas Los ojos del Señor Estén sobre nuestros hijos Sobre nuestros nietos Nuestros bisnietos Nuestros tatarnietos Y hasta mil generaciones El Señor No viene Y tarda su venida El Señor Bendiga nuestras mesas Nuestras despensas Hemos visto La mano del Señor En época de pandemia En época de crisis económica Nunca ha faltado El alimento Sobre nuestras mesas Porque Dios Es fiel Porque Dios Es fiel Exaltamos Su fidelidad Gritamos Su fidelidad Dios Es fiel Siempre Dios ha sido fiel En medio del dolor Nos ha consolado En medio de la pérdida Nos ha guardado En medio de la tristeza Ha venido el gozo Del Señor Que es nuestra fortaleza Reciba la ofrenda Padre Que esta noche Le damos a usted Reciba la Padre Con humildad Se la entregamos Y le damos De lo que usted Nos ha dado a nosotros De lo mucho Que usted nos ha dado A nosotros Nosotros damos La porción Para usted Señor Sea su nombre Lo ha dado Desde ahora Y para siempre En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Bendito eres tú Señor Nuestro Dios Padre amado Gracias 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 por traernos Por exponernos Si tú elegiste Esta palabra Para nosotros Es porque Nuestra Es nuestra Nuestra necesidad Siempre Necesitamos Esta palabra Porque tú eres Amor Y es la esencia Misma De todo De tu ser De tu mensaje De tu propósito De tus obras Es el sentir Es el sentir De tu corazón Señor Es tu identidad Dios es amor Ayúdanos A vivir De tal manera Que te representemos Porque Jesús Dijo En esto Conocerán Que sois Mis discípulos Si os amáis Los unos A los otros En nuestra Insignia Distintiva Señor En nuestra Identidad Es Nuestro Lo que nos Identifica Contigo Esa es la manera De representarte Esa es la mejor Manera de hablar De ti Gracias Oh Dios Que no sean Palabras Para nosotros Que no sea Que no nos emocionemos En este momento Sino que haya Una impartición Una transformación Que Un fuego Tu fuego Se encienda En nosotros La llama Porque el amor Es Lo más Importante De acuerdo A tu palabra Pero El amor Es Señor La motivación De todas Las cosas No hay nada Todo lo que No sea Motivado En el amor No procede De ti Ni te representa Ayúdanos Señor Dios Que nuestro amor No sea emocional Sino que sea Como es el tuyo En nosotros El amor Sufrido El amor Señor Dios Abnegado Entregado El amor Que no piensa En sí mismo Sino en los demás Como Jesús En la cruz Padre Llévanos bien A nuestros hogares Cuídanos Sigue Guardándonos Y preservándonos Perdónanos Y ayúdanos A perdonarnos Los unos a los otros Oh Dios Vivimos un tiempo Muy especial Y tú nos has hablado Mucho Ayúdanos A meditar En estas cosas Por favor A mirarte a ti A mirar tu propósito Y a dejar de mirarnos A nosotros Porque no se trata De nosotros Se trata de ti Señor El amor No busca lo suyo No se concentra En sí mismo Nos perdemos Nos confundimos Nos volvemos Niños Cuando tanto Pensamos En nosotros En que no nos dan En que no nos ven En que no nos saludan En que no nos incluyen Y estamos enfermos Y por eso Nos perdemos Nos orientamos Nos apartamos Del propósito Y somos tan niños Que juzgamos A todos los demás Y no nos damos cuenta Del daño Que nosotros mismos Causamos Porque no somos maduros Porque no Porque no No estamos amando No Nos estamos mirando A ti No estamos mirando Lo que hay que ver Cuídanos Dios Que no seamos sabios En nuestra propia opinión Estamos muy concentrados En nosotros Ayúdanos a olvidarnos En nosotros Porque el amor No busca lo suyo Señor Pensemos En ti En tu propósito En lo que tú Nos quieres enseñar Hacia donde tú Nos llevas Porque tú Haces esas cosas Y que miremos Las necesidades De los demás Y olvidándonos De nosotros Señor Podemos Muchas veces Encontrarte a ti Encontrar la paz Y encontrar el camino La mayoría De las veces Estamos Perdidos Justamente En nosotros Mismos El yo Es la ruta La más peligrosa Es la más peligrosa Es la más peligrosa La más desorientadora Cuando pensamos Cuando pensamos en nosotros Perdemos el camino Perdemos el propósito Y te perdemos A ti Ayúdanos Dios El amor es El antídoto Contra Contra el yo El ego El ego El egoísmo El egocentrismo Y todas estas cosas Y todas estas cosas Que reinan En nosotros Y en este mundo Por favor Ten misericordia De nosotros Tú nos has enseñado Tanto Pero aprendemos Tampoco Dios Justamente Por eso Por eso Señor Madurez Es amor Es olvidarnos De nosotros Y pensar en ti Y en los demás Hasta cuando Cuando nos olvidaremos De nosotros Señor Cuando Dios Cuando comienza El amor En nosotros Llévanos en paz A nuestros hogares Ministranos No se trata De nosotros Se trata de ti Se trata De los demás Gracias En el nombre De Jesús Aleluya Denle un aplauso Al Señor Este ha sido Su programa Voz de restauración Si desea Comunicarse Con nosotros Escríbanos Al PO Box 70 Bronx New York 10473 O visita Nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios Te bendiga Te bendiga Te bendiga Te bendiga Te bendiga Gracias por ver el video.